¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, espero que estén teniendo un buen día. Vamos a continuar con la lectura del libro negro del emprendedor y nos quedamos en el décimo asalto. Los buenos bancos. Sobre la importancia de escoger sectores en auge o rentables. Subtítulo. El sector de actividad es una fuente de financiación. Uno de los principales problemas a los que se debe hacer frente el emprender es la falta de financiación. Todo negocio precisa un mínimo de capital para ponerse en marcha. Las fuentes de financiación más habituales son los inversores privados. A menudo, tiempo atrás se trataba de familiares, pero en la actualidad puede encontrar un amplio surtido de sociedades capital riesgo, interesadas en nuevos negocios con potencial. Estos inversores apuestan parte de su capital por un proyecto de empresa determinado. La segunda fuente de financiación más habitual son los bancos. Esto es de lo que le hablarán en cualquier libro sobre cómo montar un negocio. Pero además de estas dos fuentes de financiación, existe una tercera con capacidad de generar más liquidez, que es más rápida y más económica que cualquier entidad financiera. Esta fuente de financiación es poco considerada por los emprendedores en general. Se trata de su sector de actividad. En el asalto anterior, hemos puesto de manifiesto la importancia de escoger un sector por el cual uno se sienta atraído y que además conozca bien. Otro factor clave del fracaso en lo que respecta al sector de actividad en el que se va a emprender tiene que ver con la situación económica de él mismo. Es conocida la expresión, estaba en el momento y el lugar adecuado. Con esta frase, se quiere significar el hecho de que a menudo lo que una persona consigue o lo que le sucede no ha dependido tanto de ella como de las circunstancias que le rodeaban. Un emprendedor, cuando pone en marcha un negocio en una industria, lugar geográfico y momento al tiempo, está literalmente rodeándose de unas circunstancias determinadas. Si son propicias, sus probabilidades de éxito se multiplican de forma exponencial. Si esas circunstancias son de escasez, incluso el mejor de los emprendedores pasa por un calvario para sobrevivir. A finales de los años 90, un grupo de jóvenes españoles fundó Cluster Consulting. Estos jóvenes detectaron que había una oportunidad para una consultoría de alta dirección especializada en el sector de las telecomunicaciones. Dieron en el clavo. Multitud de empresas de telefonía fija, telefonía móvil e internet, presionadas por fechas de inicio de actividades, startups en la jerga, necesitaban como agua de mayo ejércitos de profesionales bien preparados y a poder ser con experiencia en telecomunicaciones. Cluster Consulting creció de forma imparable entre 1996 y 2001, pasando de una decena de consultores y una sola oficina en Barcelona, a más de 450 consultores con varias oficinas distribuidas por todo el mundo. En 2001, Cluster Consulting fue absorbida por la norteamericana Diamond para convertirse en Diamond Cluster. Pero ese año, la explosión de la burbuja tecnológica tuvo lugar y en pocos meses, las desinversiones de todos los mercados de capitales en empresas de telecomunicaciones dejaron sin recurso a la mayoría de empresas del sector. Entre 2001 y 2006, Diamond Cluster dejó de crecer y el número de proyectos se redujo. Los emprendedores que había detrás eran los mismos, que había cambiado solamente las perspectivas del sector. He tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con socios de Diamond Cluster, que en aquella época vendían proyectos de un millón de euros con una habilidad pasmosa. Hoy, años después, me he encontrado a más de uno en la sala de espera de una multinacional del sector de la alimentación para vender un proyecto de consultoría al uso. El comentario fue siempre, Yo, que hace solo cuatro años vendía proyectos de varios cientos de miles de euros, como nada, ahora tengo que sudar sangre para colocar uno de 40 mil euros. No estoy queriendo decir, con el anterior ejemplo, que los que fundaron y condujeron Diamond Cluster a unas increíbles cotas de crecimiento no tuvieron mérito alguno, y que sencillamente estuvieron en un lugar y momento adecuado. En absoluto. En primer lugar, tuvieron un gran mérito y anticipación al escoger ese momento y ese lugar. El otro día, encontré una amiga que me dijo que iba a emprender. ¿De qué se trata? Le pregunté. De una revista femenina, me respondió. Ya, dije yo. Ella me leyó la cara. No, pero la idea es muy buena, me aseguró. No dudo de que la idea fuera buena, pero sí de que emprender en el sector de revistas femeninas sea atractivo. Demasiadas revistas, competencia atroz, ingresos por publicidad bajando, anunciantes replanteándose sus mix de inversiones publicitarias debido a los cambios en los hábitos de ocio de la población, sector estancado, cierres de varias revistas cada año. Lo siento, por muy buena que sea la idea, no me metería en ese sector ahora ni borracho. Es como lo de los videoclubs. Cuando estos aparecieron, abrir un videoclub en cualquier barrio era un negocio redondo. ¿Quién piensa ahora en abrir un videoclub? Solamente algún cinéfilo despistado. Este es el primer mensaje. El emprendedor antes de emprender, debe escoger sus circunstancias para no ser víctima de ellas. Como Napoleón dijo, ¿Circunstancias? ¿Qué son las circunstancias? Yo soy las circunstancias. Los fundadores de Cluster Consulting supieron elegir sus circunstancias, mientras que mi amiga de la revista femenina está escogiendo circunstancias horribles. En segundo lugar, el ejemplo de Diamond Cluster sirve para ilustrar hasta qué punto unas mismas habilidades pueden dar frutos positivos o negativos en función del entorno. Los emprendedores y consultores que fundaron y desarrollaron Cluster Consulting lo hicieron excelentemente. No solo había que darse cuenta de que una consultoría de telecomunicaciones en los 90 era un lugar y momento ideal para emprender con éxito, sino que tenían que hacerlo bien. Que nadie reste méritos a nadie. Un entrevistado me dijo, ahora todo el mundo se quiere meter a promotor inmobiliario. Se quedan solamente con la anécdota del pelotazo, del funalito o el menganito que aparecen en prensa porque han ganado en 10 años millones de euros y se han hecho ricos de la noche a la mañana. Bueno, muchos emprendedores ignoran que, a pesar de que el sector pueda ser muy atractivo, detrás de aquella historia de éxito hay alguien que ha sabido hacerlo bien, que ha arriesgado y que ha trabajado duro. Pero nos quedamos con la anécdota. Ese sector da dinero. Es cierto, después de escoger un sector adecuado hay que hacerlo bien. Pero la cuestión a la que quiero llegar es otra. La cuestión que me interesa ahora es la siguiente. Si asumimos que los socios de Diamond Cluster lo hicieron muy bien, cabe preguntarse cuánto influye el sector de actividad si personas tan competentes no consiguieron años después en otros sectores ni una décima parte de lo que lograron antaño. Este es el segundo mensaje. Puede que el emprendedor más mediocre en un sector que vale la pena no coseche éxitos, pero está demostrado que el emprendedor más brillante y hábil en un sector poco adecuado tampoco prosperará. Estos argumentos tienen suficiente peso como para detenerse a examinar si el sector de actividades en el cual va a emprender en un sector atractivo, si es, en términos financieros, un buen banco. ¿Por qué digo un buen banco? Pues porque los sectores que crecen rebosan liquidez por todas partes. No suelo encontrar a inversores interesados en confiar su capital a emprendedores con buenas ideas y ganas de luchar, sino que verá que la propia dinámica del sector genera una liquidez formidable. Las leyes de los mercados no fallan. Mucha demanda y poca oferta significa que las empresas que ofrecen sus servicios o productos tienen más poder a la hora de negociar. Uno puede encontrar financiación en los proveedores y obtener cobros anticipados de los clientes. Los propios bancos le concederán muchas más facilidades para financiarse a corto o largo plazo. Todas las tensiones de tesorería que se viven en los sectores en crisis se transforman en alegría en aquellos en auge. Poner en marcha un negocio sin padecer tensiones de tesorería es como jugar al póker con el derecho a tener un comodín y unas cada vez que se repartan las cartas. He aquí algunos testimonios de los entrevistados que refrendan esta conclusión. Creo que en cualquier sector se puede aportar valor pero es fundamental la elección de un sector de actividad que esté de moda. Por ejemplo, hoy en España hay muchos emprendedores del sector de la construcción y en cambio muchos cadáveres de emprendedores del sector textil. Para mí la elección del sector es clave. Tengo un amigo que es el número uno en bolsos. Pues nadie más que él se gana bien la vida y mientras tanto gente tonta se forra en el sector inmobiliario. Primero lo que más te guste y después entre los productos que más te gusten aquellos que den más dinero. Subtítulo ¿Cómo evaluar si un sector vale la pena? Ahora una pregunta obligada. ¿Cómo saber si un sector es suficientemente atractivo? No me voy a extender en ello porque este no es un libro técnico sino un libro de criterios. De todos modos, a continuación expongo siete características que una a una incrementan el atractivo de un sector de actividad. Si se da solamente una de ellas, el sector será menos atractivo que si se dan las siete. En cualquier caso, considere cuáles son las medidas importantes en su caso. 1. Crecimiento del sector. Lo importante no es si el sector es muy grande o muy pequeño, sino cuánto crece. El crecimiento es fundamental porque como dijimos en el asalto anterior es mucho más fácil facturar tomando una porción del crecimiento futuro que todavía no es de nadie que facturar tomando una porción del volumen actual que pertenece a la competencia. En el primer caso, se trata de cogerse a la cola del cometa y dejarse llevar. En el segundo, se trata de hacer lo mejor que los competidores y arrebatarles una parte del pastel que va a ser defendido con uñas y dientes. Me dijeron a este respecto. A un sector le pido que tenga posibilidades de crecimiento porque es más fácil participar del crecimiento futuro que tomar cuota del mercado actual. También le pido que tenga factores de disrupción, ya sean tecnológicos o culturales. Que algo se esté rompiendo ahí, porque en esas brechas puedes encontrar oportunidades. 2. Rentabilidad del sector. Otro entrevistado me dijo, un sector, para que resulte atractivo a un emprendedor, debe tener dimensión suficiente para absorber errores iniciales y permitir márgenes de beneficio adecuados. En definitiva, el río debe ser ancho. En el denominado bottom line, en general, casi todas las empresas de un sector de actividad, a pesar de tener diferentes grados de eficiencia, suelen convergir en un nivel similar de rendimiento económico. Por ejemplo, en el sector servicios, los beneficios están en torno al 20% de la facturación. En una cadena de distribución de productos alimenticios, en torno al 10%. En una industria metalúrgica, sobre el 5%. Por tanto, antes de emprender, escoja sectores rentables, donde, como se dice el testimonio anterior, los errores se absorben mejor. La rentabilidad no es un dato constante. Hay sectores donde el ratio de beneficios sobre venta se mantiene, y otros donde está hundiéndose año tras año. Eso suele suceder cuando el número de competidores es tan elevado que se desata una guerra. Una guerra de precios. Las ofertas para llevarse los pedidos de los clientes son pornográficas, y dada una estructura de gastos constante, los beneficios se derrumban. Por eso, no solo es conveniente escoger sectores rentables, sino también aquellos donde, de momento, la competencia no sea feroz, que es la característica del punto que viene a continuación. 3. Grado de competencia Un sector saturado es, por definición, un sector poco rentable. Tomemos el ejemplo del sector editorial. Era un sector muy atractivo hace unos pocos años. Con relativamente poca inversión y riesgo, podían obtenerse muy buenas rentabilidades. En estos momentos, el número de títulos publicados en España se ha disparado. Más de 50.000 al año. Las librerías reciben cada viernes unas 100 novedades. Según un artículo aparecido en mes de diciembre del 2006 en el diario El País, las editoriales reconocen que lograr más de 2.000 copias con un libro puede considerarse un éxito. Piénsese que eso no les deja ni 6.000 euros de margen total. Ante esta dificultad, las editoriales han optado por una estrategia que limpie el sector. Se trata de lanzar el máximo número posible de títulos, de modo que las pequeñas editoriales queden ahogadas financieramente. El otro día me presentaron a una persona que estaba montando una editorial. Pensé que era por interés personal hacia un tipo de libros concretos o por interés en promover un tipo de literatura determinada que tenía poco apoyo en España. Hay personas que emprenden en este sector no por dinero, sino para dar a conocer escritores extranjeros apenas conocidos en su país. Por amor al arte, en este caso a la literatura. Pensé que este sería el caso de esa persona, pero cuando le pregunté por qué emprendía en el mundo editorial me respondió que quería ganar dinero y que por lo que había oído era relativamente sencillo hacerla en ese sector. 4. Requerimientos de inversión bajos Recomiendo empezar con negocios de poca inversión, originales, divertidos y beneficiosos en su amplio margen comercial. Si puedes coger un negocio donde la inversión inicial sea reducida, tanto mejor. Hay quien sostiene que los sectores con inversiones fuertes son atractivos porque la inversión inicial constituye la mejor barrera de entrada a la competencia. Estoy de acuerdo, siempre que se esté forrado si dispone de mucho apoyo financiero, pero no suele ser el caso del emprendedor y todavía menos del joven emprendedor Nobel. Tengo un conocido que emprendió un negocio que requería una inversión inicial de 2 millones de euros. Se trataba de una cadena de tiendas, el sector no estaba en auge, no era excesivamente rentable y además había que invertir fuerte para arrancar. ¿Por qué se metió ahí? Porque estaba como loco con la idea, como no. De nuevo la famosa idea de negocio. Fracasó. El problema de fracasar invirtiendo 10 mil euros o invirtiendo 2 millones de euros no es el mismo. Es cierto eso que se dice, que cuando uno suspende pagos debiendo 10 mil euros tiene un problema y que cuando uno suspende pagos debiendo 2 millones de euros el problema lo tiene el banco. A corto plazo. Sí, pero a largo plazo no, porque ese emprendedor quizá con potencial en otra ocasión difícilmente volverá a obtener financiación para otra aventura. Adicionalmente, no tiene nada que ver el cuerpo que a uno se le queda fracasando con 2 millones de euros que fracasando con 10 mil. He conocido emprendedores de los dos tipos. Los segundos asumen su error y vuelven a intentarlo. Los primeros recuerdan aquella época como la peor de su vida. El pozo de ese fracaso es difícil de olvidar. Nunca más, dicen como los gallegos con el prestige. 5. Momento económico Es la característica número 5, pero debería ser la primera en importancia. En ciclos expansivos triunfa hasta el más tonto. De veras, el asunto no es baladí. Cuando las expectativas de la economía son buenas, hay alegría generalizada. Se invierte, se arriesga, se compra, se comercia, se negocia poco. En situaciones así, prima la velocidad, la velocidad de entrega de reposición. Y se generan muchísimas oportunidades, incluso en los sectores menos atractivos. En 1988, conocí en la Universidad de Michigan a un joven brasileño, de las personas más inteligentes que he conocido, que era ingeniero industrial y que con solo 25 años había inventado y patentado unos maniquís móviles para escaparates que tuvieron un gran éxito en su país. Llegó a tener una fábrica con más de 50 trabajadores. Eran los años de bonanza en Brasil. Luego llegó la crisis y lo primero que recortaron los comercios fueron los gastos de mercado. Si el maniquí no se mueve, es más barato. Y las cosas no estaban para que los maniquís hicieran monadas. Mi amigo fue suficientemente inteligente para cerrar a tiempo. Con todo el dinero ahorrado, después de indemnizar adecuadamente al personal, decidió pagar un MBA en Estados Unidos. Me dijo que mientras la situación económica no mejorara, en Brasil no tenía sentido emprender, por lo que prefería aprovechar aquellos años para aprender gestión empresarial en Estados Unidos. El caso es que ese brasileño lavaba platos en un restaurante de campus para ganar dinero, pues con la devaluación, dinero ganado en aquellos años no alcanzaba para todo el MBA y los gastos de alojamiento. Aquel era un emprendedor nato. No se le caían los anillos para nada. Pocos meses antes, había sido dueño de una empresa de ingeniería que fabricaba maniquís móviles y ahora lavaba platos y sin problemas. Como buen brasileño, siempre sonreía y rebosaba optimismo. Recuerdo que fue él quien me dijo que el principal factor clave de fracaso de un emprendedor es el ciclo económico en el que invierte y desinvierte. Eso fue sorprendente. Su mensaje no fue sólo que había que emprender cuando la economía iba bien, sino que había también que plantearse cuando la economía iba mal, si era mejor desinvertir o vender el negocio a tiempo. Desde luego, los parámetros de estas decisiones no eran los mismos en el Brasil de la década 1980 que en la España o Latinoamérica del 2007, pero no debemos subestimar este sabio consejo. Si la economía no está muy voyante y puede esperar a emprender, entonces tenga paciencia y espere. 6. Lugar geográfico en auge. La conclusión es muy similar al del anterior punto. Por encima del atractivo del sector está el atractivo del lugar. Invierta o emprenda en regiones en desarrollo, en crecimiento, donde hay oportunidades. China crece un 10% anual, Europa no llega al 2%. ¿Dónde va a ser más fácil tener éxito independientemente del sector? Pues eso. 7. Gestión poco profesionalizada. Hay una característica a menudo obviada que constituye un buen generador de oportunidades, sobre todo para las personas con buenas dotes de gestión y grandes dosis de sentido común. Como Juanjo Nieto me dijo, a mí me gusta meterme en sectores donde no hay criterios de gestión, porque eso es para mí una ventaja competitiva. Si entro a competir en sectores donde los técnicos son los que dominan las empresas, yo sé que puedo vencerlos gracias a la gestión, porque es la gestión la que a la larga hace sostenibles de los negocios. Lo importante es conocer los parámetros fundamentales que se precisan para dominar cualquier sector. Eso es lo importante. No está nada mal, ni momento, ni rentabilidad, ni tan siquiera idea de negocio. Sencillamente escoger un sitio donde lo que uno sabe hacer bien, pocos saben hacerlo. Resumen. Un sector de actividad atractivo es un generador de liquidez mayor que el de un socio capitalista o una entidad financiera. El buen emprendedor se rodea de circunstancias favorables. El sector de actividad es la circunstancia más importante que rodea al emprendedor, por tanto, ha de ser atractivo. Incluso el mejor emprendedor en un sector de crisis lo hace mal. Es tan importante la elección de dónde y cuándo invertir como la de cuándo desinvertir. Busque sectores que crezcan o en los que haya poca competencia o que sean rentables o que requieran poca inversión inicial. Emprenda en ciclos económicos expansivos o en países o áreas geográficas en auge. Décimo factor clave del fracaso. Escoger sectores de actividad poco atractivos. Aquí terminamos el asalto número 10 y espero que les haya sido de utilidad. Que tengan todos un excelente día.